Música 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 El que no aplauda lo van a correr de la caminera. El que no aplauda los van a sacar. El compa que no aplauda, que se quede en casa. Pero apláudele chingado, que se oiga la raza. Un saludote para la raza. Urgenio Moreira de Los Ángeles, California. Compa Rubio presente en los mejores eventos. Y como dice, ¡Anda la Chacalosa! ¡Sópreme! ¡Aire! ¡Aire! ¡Sópreme! ¡Sópreme! ¡La mera raza de las tubas de México! Con su compa Estela Chacalosa. ¡Con permiso! Así se puede aventar la hora sin respirar. Así que ya díganle algo. Díganle algo. Ya díganle algo. ¡Yo lo soy! ¡Y arriba me he dado que me gusta! ¡Y que suena suena su machaja! ¡Vamos a mi puta marquita! ¡Esta sal! ¡Rubia, mijo, madelina! ¡Vamos a la chazalosa, mijo! ¡Eso, vea! ¡Rubia, rosa y llenoma, muchachos! ¡Salucita! ¡Cierro! ¡Rubia, no va! ¡Rubia, rosa y llenoma, muchachos! ¡Ahí quedamos, ahí quedamos! ¡Un saludo que nos están solicitando, compañero! ¡Sí que da gusto, mijo, muchachos!